Y en psicología positiva aprendí a diferenciar entre lo que es un problema, un drama, os pongo un ejemplo, aquí por ejemplo he puesto un ejemplo, la muerte de un familiar muy cercano, os voy a poner otro ejemplo de una conversación que tuve la semana pasada con un amigo mío que ha sido un gran culturista y si está viendo el vídeo sabrá que hablo de él, que tiene una de sus hijas, su hija pequeña con una enfermedad, lo que se llama una enfermedad rara, eso es un problema, eso es un drama, eso es un drama, eso es un problema, diferenciarlo de lo que es una circunstancia a resolver. ¿Problema? ¿Que tu hija tenga una enfermedad rara y que no tiene cura y no sabes cómo afrontarlo? Eso es una putada. ¿O una circunstancia a resolver? Os pongo un ejemplo de una circunstancia que resolver. Hace cosa de un mes, me compré un coche nuevo, a mí me encantan los coches, me fui a buscar el concesionario, la aparco delante del gimnasio, era el día 3 que tenía el coche, no tenía 4 días el coche y cuando salgo me encuentro rayado con una llave de arriba abajo. Esa cara se me puso a mí. Vale. Evidentemente cuando te encuentras eso dices, me cago en su puta madre, tengo derecho a enfadarme, creo. Tengo derecho a gritar y a desahogarme, pero puntualmente. Eso no es un drama, no es un problema, es una circunstancia a resolver. Y las circunstancias a resolver se resuelven. ¿Cómo se resuelve? Muy fácil, cojones. Me voy al chapista de al lado, le digo, mira, me ha pasado esto. Me lo mira y me dice, bueno, pues mañana traes, me dejas el coche, te va a costar 350 euros, se pinta todo el lateral y te va a quedar nuevo. Pues eso no es un problema, es una circunstancia a resolver. Pensad cuántas veces al día os encontráis con circunstancias a resolver. Y hacemos una montaña. Y son eso, circunstancias a resolver. Pongámonos a resolverlas. Si conseguís cambiar esa perspectiva, como yo tuve que hacer, de verdad, que la vida me ha cambiado. Porque circunstancias a resolver me las encuentro a diario. Esto fue una, otra circunstancia a resolver otro día, dejo la moto y el retrovisor estaba roto. Bueno, cago en la puta el retrovisor. A ver, ¿qué vale el retrovisor? Pues bueno, me voy a la tienda de motos. ¿Qué vale el retrovisor? Pues mira, es que resulta que el modelo tuyo ya no se hace, tal. Bueno, ¿qué me va a costar? ¿150 euros el retrovisor? Pues pídemelo. Circunstancia resuelta. La mayoría de cosas que nos ocurren son circunstancias a resolver. Pensadlo, por favor. Os pido que hagáis esa reflexión. Porque os va a cambiar la vida y vais a pegar dos gritos y estará solucionado. Porque imaginaros, si a mí a las 10 de la mañana me pillo un rebote porque me han rayado el coche y a las 11 de la noche aún me está durando, lo van a pagar mis clientes, que no tienen culpa de nada, mi mujer, mi hija, lo van a pagar todos cuando realmente no hay motivo, no es un problema, no es un drama. Es fácil de resolver, ¿vale? Bueno, esta foto salió publicada en su día porque llamó mucho la atención, ¿no? Esto fue la cicatriz de la sobrasada que me dejaron. Fue muy gracioso porque recuerdo estar sentado en la cama cuando ya había despertado y me estaban haciendo la cura. Y estaba mi mujer y mi padre sentado como donde está Ana, ¿no? Me veía desde atrás. Y claro, me lo quitan todo para limpiarme y yo me giro y, claro, yo no sabía lo que me habían hecho. El médico me dijo, bueno, habrá que tal, pero yo no tenía ni puta idea de lo que me habían hecho. Y estaba así de lado y mi padre me hace así y me dice... Y yo... Guay. Cuando me dan el alta, llegamos a casa y recuerdo que estaba en la cocina y ya me quité la camiseta porque mi mujer me estaba haciendo la cura y me dice, ¿quieres ver cómo está? Digo, bueno, pues sí, habrá que verlo, ¿no? Habrá que afrontar la realidad. Y me hizo esta foto. La tengo guardada como un tesoro en la carpeta fotos importantes y cuando ve la foto digo, hostia puta, pues sí que me han hecho un buen tajillo ahí. Pero os digo la verdad, esto no fue un problema, esto fue una circunstancia a resolver. Operado y a continuar la vida. Hablemos de motivación. Rubén no se ha hablado ya de motivación. Yo voy a ir rápido, 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 rápido. Es muy fácil estar motivados cuando las cosas van bien, cuando estamos al 100%. ¡Hemos ganado el campeonato! ¡Soy la hostia! ¡Soy la caña! Lo difícil es cuando las cosas se ponen feas. Cuando te dicen que tienes que cambiar tu vida, cuando tienes que pasar a una operación de este tipo y cuando llegas a casa y afrontas la realidad y no sabes ni siquiera si vas a volver a entrenar y vas a tener que pensar en dar un cambio radical. Porque todo lo que tú habías soñado y planteado, ahora mismo carece de importancia. Ahí es cuando viene la lección, la lección importante a aprender. Entendí en ese momento que necesitamos dar un sentido a la vida. Rubén ha comentado esto y yo lo voy a repetir. Yo si os digo la verdad, en ese momento lo había perdido por completo. Mi vida había dejado de tener sentido. Por eso caía en depresión. Necesitaba buscar nuevas motivaciones. Y creedme si os digo, aquí he apuntado a 75, pero yo no sé si me iría a un 85% de las personas que conozco. No. Tienen un sentido de vida. Viven por vivir. Porque no les queda más remedio. Pero no tienen un sentido de vida. Eso es algo que vamos a tener que buscar y trabajar. Cuando he visto la diapositiva de Rubén con el vaso, digo, hostia, ya me la ha desmontado. Bueno, al final es diferente. Es diferente porque él ha hablado del vaso medio lleno, medio vacío, medio lleno o completo. Digo, vale, guay. Y ya puedo aportar algo diferente. Esto va más este ejemplo de la perspectiva con la cual vemos la vida. Tenemos un vaso. Imaginadnos la botella. Voy a pegar un traguito, si me permitís. Hablo por los codos, ¿eh? Ya lo veis. Me tienen que parar. Pero bueno, tendremos que parar porque si no el avión me deja. Y vendo la botella, viendo el vaso, hay dos formas de verlo. Medio lleno o medio vacío. La cantidad de agua es la misma. Es la misma para todos. Físicamente la cantidad de agua que tiene este vaso es la misma. Lo que cambia es la perspectiva con la cual miramos. Yo os preguntaría en voz alta para que vosotros lo penséis en voz baja. Pero tenéis que ser sinceros. Porque yo sé, si ahora pregunto a mano alzada, ¿cómo veis el vaso? Todo Dios va a decir que lo ve medio lleno. Los cojones. Los cojones. La realidad no es esa. La realidad que nos encontramos a diario es que la mayoría de personas ven el vaso medio vacío. Cuando consigáis darle la vuelta y ver el vaso medio lleno, de verdad que vuestra vida cambiará. Y eso es lo que pretendo hoy. Cambiar vuestra vida. Primero, hemos dicho diferenciar un problema de una circunstancia a resolver. De verdad que si hacéis este cambio vais a flipar a partir de hoy de cómo vais a afrontar las cosas. Que saléis de aquí, os han puesto una multa. ¿Qué es eso? ¿Es un problema? Es una circunstancia a resolver. Se paga la multa. Y a tomar por culo. Y no se habla más de la multa. Nos reímos de la multa. Me cojo la multa y... Me sueno con la multa. Iba a decir una cosa más grave. Más guarra. Es una circunstancia a resolver. El vaso, cuando seamos capaces de verlo medio lleno, os aseguro que cambia. Bueno, hablando de motivación, pues yo tuve que buscar nuevas motivaciones, nuevos objetivos. Porque mis objetivos deportivos, que eran los que en principio llenaban esa mierda de vida que estaba llevando, pues habían quedado totalmente colapsados. Y aquí, esta foto es del año pasado. Tengo muchas ganas de hacer la foto de este año. Porque mi nuevo objetivo fue el que os voy a relatar dentro de tres minutos. Pero antes, dejadme que haga hincapié en dos conceptos. Rubén ha hablado del éxito y ha entredicho un poquito de la felicidad. A mí me gustaría profundizar un poquito más. ¿Cómo voy de tiempo? Llevo 40 minutos. Joder, 40 minutos me han pasado ya, tío. A tope, a tope, chisco. Bien, ¿cómo definiríamos el éxito? Os digo una forma de definirlo. El éxito lo podríamos definir como conseguir algo que deseamos. Ana quiere ser campeona del mundo. Cuando consigue ser campeona del mundo, consigue lo que desea y tiene el éxito. Y os pregunto, ¿el éxito nos da la felicidad? ¿Significa que Ana a partir de ahora va a ser una persona feliz porque es campeona del mundo? No. Entonces, yo os preguntaría, ¿cómo definiríamos la felicidad? La felicidad yo la definiría como aprender a disfrutar de lo que tenemos. Si ella es capaz de disfrutar de su título de campeona del mundo, de disfrutarlo de manera personal, de hacerlo disfrutar al entorno que la rodea, de disfrutar estas fiestas porque se ha ganado el comer lo que le dé la gana porque se ha pasado meses de dieta estricta sufriendo. Si es capaz de hacer este cambio, entonces el éxito le habrá llevado también a la felicidad. Es decir, el concepto de éxito y felicidad no están confrontados. Una cosa no implica la otra, pero yo os preguntaría, ¿se pueden tener ambas? Por supuesto. En mi caso particular, como os relataba antes de los puntos de inflexión de mi vida, yo había conseguido el éxito, lo reconozco, o por lo menos lo que yo consideraba el éxito. Tenía éxito deportivo, ganando competiciones, tenía éxito profesional, tenía más trabajo del que podía tener, mis negocios funcionaban, económicamente iba sobrado, podía permitirme los caprichos que me daba la gana. Cuando no sabía qué hacer con el dinero, me iba a la Audi y me compraba un coche nuevo, luego al año ya me había cansado y me compraba otro. Tenía éxito, pero no era feliz. Os aseguro que no era feliz. Y ahora soy consciente de que no era feliz. Dicíamos si se pueden conseguir ambas cosas. Yo opino que sí. Cada uno tendrá su opinión o su aportación. Yo creo que se puede tener éxito y se puede tener felicidad. Pero son dos cosas diferentes. Recordad, la felicidad es aprender a disfrutar de lo que tenemos. Conseguir comprarte el coche que quieres es tener el éxito. Disfrutar del coche que tienes, eso te da felicidad. Si tú eres un jugador de fútbol y te puedes comprar un Ferrari, pero luego no eres capaz de ser feliz conduciendo el Ferrari porque no te llena, entonces has tenido éxito, pero no eres feliz. Espero que todo esto os dé que pensar un poquito esta noche. Hay una frase que me gusta poner y es muy cierta. Esto, los que les gusta un poquito la psicología, el conductivismo, Pauloff, el perro de Pauloff que salivaba. Un perro no es feliz cuando come, sino que el perro es feliz cuando le preparan la comida. Y eso, aplicado a los seres humanos, es muy curioso. Muchas veces, una chica que plantea su boda es más feliz organizando todo el año la puta boda y luego digo el día de la boda y es una mierdería porque algo pasa y en lugar de aplicarlo como si fuese una circunstancia a resolver, lo aplica como si fuese un problema, un drama y se va toda la mierda. ¿Qué quiere decir? Es un ejemplo chorra, pero a veces es mucho más divertido y más bonito. Cuando nos preparan la comida, ahí somos felices, mirando el vestido, mirando el catering, mirando a ver qué flores voy a poner, esto, lo otro, pam, pam, pam. Y luego llega el día de la boda y por cualquier tontería que ocurre, se nos chafa el plan. Entonces, es un ejemplo muy bueno el del perro. ¡Gracias! ¡Gracias!